Por eso tantos de ustedes van con brujos y con curanderos y por eso toman aguas de calzones, ¿no? Dejen de reírse, eso no es nada para reír. Los que más se ríen son los que preparan y pagan 400 dólares por agua de calzón. Se cortan los piloncillos para dar a sus viejos cuando les aprieta. Le dan sangre. Van por amarres, por limpias. Todos los días me vienen aquí porque dieron un anuncio en la tele en español o escucharon en la radio. Y fácil, ¿no? Ah, porque no quiero el proceso, no quiero problemas, no quiero sufrimientos. Fácil, que me limpien, que me pasen el huevo. Y se me va a ir lo que estoy pasando si solo aflojo yo 20 mil dólares o 30 mil dólares. O voy a ser víctima yo con todo lo que me toca vivir o voy a ser victorioso y declarar mi victoria en el Señor Jesús que me convirtió en Él. Eso es lo que celebramos en cada misa. ¿Y por qué tenemos que celebrar eso en cada misa? ¿Por qué dijo Él que tenemos que celebrar eso en cada misa? Porque Él dijo Hagan esto en memoria mía. ¿Por qué en memoria mía? Porque padeces tú de un Alzheimer espiritual. Ese señor Alzheimer se te pegó. Cada rato se te pega. Por eso te olvidas. Tienes una demencia espiritual. Se te olvida. Ayúdenle a apagar el teléfono. Ayúdenle. Tienen que apagarlo. Ya estoy enojado en sí. No me hagan más enojar. ¿Ok? La palabra de Dios predicada es como un puñal de doble filo. Y más cuando ustedes contestan teléfonos. Si han venido es porque quieren un mensaje. Y si tú no quieres el mensaje una cosa pero no afectes a otra persona que quiere escuchar un mensaje de Dios. Me hacen enojado. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me hacen enojado? El señor ya me está calmando. Y me sacan de rollo. Es muy fácil para ustedes venir y aplastarse y por lo menos poner atención. Yo tengo que dar el sermón. Que no lo saco yo de mi fundío. ¿Por qué serían? Es cierto. Por lo menos deberían cuando vienen deberían de cooperar. Vienen apagando teléfonos aplastados escuchando y cooperando para que yo les pueda dar el mensaje. Pero luego me sacan del rollo. Ya estoy acostumbrado. Solo se tuvo que decir y se dijo. Esta iglesia se llama Jesús en ti confío la iglesia de la divina misericordia cuando el señor Jesús se le aparecía a una monja polaca Sor Faustina Kowalska y este retrato del señor de la divina misericordia él le dijo él le dijo que escribe debajo de la imagen que yo quiero que tú dibujes Jesús en ti creo no dijo Jesús en ti confío porque la vida de fe se trata de confianza no de creencia todos ustedes son grandes creyentes porque están aquí y que y que también el demonio cree en Dios y que quieres una galleta porque crees en Dios y de que te sirve eso si vives una vida tan jodida nadie me viene a mí yo todos los días tengo que escuchar sus problemas de ustedes porque vienen todos hablando de sus problemas estoy hablando porque todo el mundo viene hablando de sus problemas y nadie viene hablando de Dios nadie ninguno de ustedes ha venido hasta ahorita a decirme padre yo quiero hablar contigo de Dios no yo quiero hablar contigo de mis problemas